No te preocupes, no soy un policía de arrepentidos mágicos. Espera, ¿y tú? Donde hay un tesoro, hay gloria. Y donde hay gloria, las chicas te observan. Bienvenidos a la quieta del invocador. 30 segundos para los úndidos. 30 segundos para los úndidos. No hay manera de predecir los giros y las vueltas del camino. Por eso improviso. Ha muerto un aliado. No hay manera de predecir los gámenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No hay manera de predecir los giros y las vueltas del camino, por eso improviso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se acabó! ¡Ha vuelto un enemigo! ¡Suscríbete! 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 La muerte de mi muerte fueron muy exagerada. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.